7 de abril de 2014, nos encontramos en la planta de compostaje Ataraya, atendiendo los pedidos. Ya llevamos en la mañana 7 metros cúbicos a diferentes direcciones, Valdemorillo, Alpedrete, Colmenarejo. Aquí el camión grúa, ahora va a cargar, le acaba de preparar el compañero 4 metros en saca del montable y ya se lo tiene preparado. Luego vamos a comentar también cómo va el tema de las máquinas de cribar. En principio no tenemos ninguna incidencia, funciona correctamente y no hemos tenido ni el sábado, que estuvo trabajando el compañero, ni hoy lunes. Lo que hemos comprobado hoy lunes es el consumo eléctrico. Teníamos una duda de fusibles que se habían fundido de 80 amperios y dudábamos de que el consumo eléctrico de la planta se acercara a esa cifra. Y mediante un electricista, Alberto, que está apoyando aquí la construcción de la ampliación del centro ocupacional, ha medido que por cada fase tenemos de 36 a 40 amperios. O sea que no fue, el problema del fusible no fue debido al consumo de la planta. Porque repito, la planta con todo funcionando, tenemos un consumo por fase de 40, la mitad. Ahora, los fusibles están, son de 80 amperios cada uno, por lo tanto no ha sido por consumo excesivo de la planta. También me supervisó este electricista, me ha supervisado la conexión al motor que metí manualmente. Metimos ahí corriente a un motor y lo ha supervisado y está correcto. Continúan los trabajos.